Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de esta tarde. El delito de extorsión ha afectado a los bares y cantinas de Guanajuato, pues en lo que va del año se han reportado casos de cobro de piso en tres establecimientos de Salamanca, Irapuato y Celaya. Así lo reveló Javier Quiroga, presidente de la red estatal de bares y cantinas, quien expuso que los agremiados incluso han registrado pérdidas de hasta el 50% en los turnos nocturnos. Las extorsiones registradas se han recibido de forma telefónica, pero las más alarmantes son tres que se dieron de manera directa y presencial. Las denuncias sobre personas desaparecidas a través de diferentes medios como redes sociales se han incrementado considerablemente. Pese a ello, la Fiscalía General del Estado solo tiene 11 investigaciones iniciadas al respecto. A través de redes sociales se han difundido decenas de casos de desaparición forzada en Guanajuato. Tan solo en Irapuato, desde 2018 y en lo que va de este año, suman 63 personas desaparecidas. Se trata de 53 hombres y 10 mujeres. La titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos y Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, Yolanda Ramírez Domínguez, reveló que la cifra de investigaciones es de solamente 11 casos. Esto ante una mesa de trabajo con la Comisión de Gobierno y puntos constitucionales en el Congreso local. El diputado local de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, se comprometió a no volver a faltar a sus actividades legislativas, además de asegurar que es uno de los legisladores más productivos. Prieto Gallardo reconoció que no es correcto que se ausente de su trabajo como diputado, pero presumió que pocos legisladores han presentado tantas iniciativas, exhortos y puntos de acuerdo como él. Expuso que los motivos por los que no ha asistido a sesiones del Pleno del Congreso y Comisión de Justicia ha sido por temas personales y de salud. En lo que va de la actual legislatura, Ernesto Prieto ha acumulado 28 inasistencias. Continúa pendiente de nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.